La inseguridad en el país es un grave problema, eso todos lo sabemos, pero querer militarizar la seguridad pública no es la solución. Lo dijimos cuando debatimos la Ley de Seguridad Interior que incluso la Suprema Corte declaró inconstitucional. En este momento en la Cámara de Diputados se ha aprobado lo que se llama la Guardia Nacional, que al final de cuentas es una nueva organización de seguridad, pero desafortunadamente con un cambio total para que el mando sea militar, la jerarquía militarizada y la formación militarizada. Solamente se va a poner en la seguridad pública, en la Secretaría, solo para un tema administrativo, es decir, en el fondo es un cuerpo militarizado. Los municipios, los estados tienen sus fuerzas de seguridad y a nivel nacional tenemos la Policía Federal, entre otras corporaciones e instituciones que ayudan a la seguridad pública. Sabemos que no han dado resultados, reconocemos como todos en este país que debe haber un cambio, pero ese cambio no va a ser la solución si militarizamos la seguridad pública. No lo ha sido en muchos años. Hoy en este país hay más de 60 mil integrantes de las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública. Ha sido así la política desde Felipe Calderón, tener muchos militares ayudando a la seguridad pública. Es cierto, si los militares en este momento que vivimos se desfondaría tal vez el país, pero volver en esa ruta y seguir en la ruta de militarizar no va a llevarnos a nada. Lo que necesitamos es fortalecer las policías municipales, las policías estatales y, ¿por qué no?, seguir fortaleciendo a la Policía Federal, corrigiendo las fallas administrativas, operativas, de controles internos, dentro de muchas otras cosas que tienen que hacer y que lo han dicho los académicos, los expertos en seguridad, las organizaciones civiles que se han formado y especializado en el tema de seguridad, las organizaciones por la paz, etc. Nos queda claro, esta no es la ruta. Esto, se los auguro, no va a dar las soluciones que todos queremos y esperamos. Tenemos que voltear a lo que ya tenemos, cómo corregirlo y fortalecerlo. Y lo digo con esa claridad. En lo personal, apoyo al Movimiento Ciudadano, a los diputados que fueron valientes para volver a votar y defender lo que es una visión de seguridad, de proximidad, de seguridad pública ciudadana. Lo personal, no va a dar resultados la Guardia Nacional. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas?